¡Un abrazo fuerte que se escuche! ¡Venga de ahí muchachos! ¡Abulos! ¡Yazla! ¡Buenas noches! ¿Dónde está el aplauso bonito? A ver gente, ¿dónde está la alegría? Hoy que lleno de emoción este encuentro con mi carna Voy a rendir homenaje a la canción mexicana Voy a rendir homenaje a la canción más calana La canción más primorosa que es la canción mexicana Pa' hacer besos de amotones no hay como el americano Pa' conquistar corazones lo mejor que un mexicano Y cómo es que lo consiguen si no cantando canciones Como aquel cielito lindo que alegra los corazones No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherito mañanitas zapatillas Que nos da mucha alegría y emociona el cuerpo mío Esos sones abajeros de un mariachita patrillo Y cómo es que lo mencionan Es la canción mexicana la que se mencionó Por ser la más primorosa y alimento en el amor Hay canciones extranjeras que involucran la pasión Pero no se compara con esta linda canción Y si aderrita quisiera ser mi novia Y si aderrita fuera mi mujer Le compraría un vestido de cena Para llevarla a bailar al cuarenten